Consejo amigo, mi amor, en esta vida tienes que entender quién es la persona más importante para ti en el mundo. No es tu mami, tampoco yo, o tus hermanas, ni abuelas o familiares. Menos la novia que tendrás algún día, o los amigos que acompañarán tus aventuras. Tú eres y siempre serás el más importante, y no por un sentido ególatra o narcisista, sino porque contigo vives las 24 horas los 7 días de la semana. Por eso, debes cuidar de ti mismo, de tus pensamientos, tu alimentación, tu vida emocional. Eso genera plenitud y a largo plazo una felicidad antidescriptiva. Amate con locura y pasión. No olvides que eres único, especial e irrepetible. Te amo.